Pues yo creo que... A Cross, güey. O sea, Guardianes me gustó mucho, pero A Cross me gustó. Pero bueno, Bandito. O sea, yo lo que les digo es, ustedes vayan a ver en el idioma que les guste. O sea, Juan Guarnizo en realidad dice tres frases, güey. Si le quieren dar a ustedes mucha importancia a eso, vayan a ver en inglés, güey. Vayan a buscar cómo verla en inglés. Pero vean la película, güey. O sea, realmente vale mucho la pena. Los personajes están bien trabajados. Encontraron la manera, güey, de que la historia funcionara muy bien, conectándola con la primera. Y a mí, honestamente, todo eso, güey, y también el trabajo de la animación y demás, tiene diez veces más valor que el hecho de que Juan Guarnizo habla dos segundos, güey. Y sé que es una versión muy querida, la de Spectacular Spider-Man, mano. Ustedes saben... ¡Ay, güey! No sé qué hice, güey. Le piqué donde no era. Ustedes saben que yo Spectacular lo tengo sacado, güey. O sea, es... Junto con el de Play 4, son... Son mis favoritos de la vida. Pero... A ver, es que ya viéndolo de forma muy fría, es un poco ridículo, güey. Estar insultando. O sea, puedes criticar. Al chile no me gustó. Yo se los digo, a mí no me gustó, güey. O sea, sonó muy norteño, güey. No sé, o sea, me sonó muy extraño. A pesar de que ese vato es colombiano, me sonó muy norteño. Fuera de eso, dude, el vato pues está ahí, güey. Eso es un gran logro. Yo quisiera estar ahí, güey. Yo quisiera estar haciendo esa voz. Bueno, esa no. Mejor otra, güey. La de espectacular. Yo no la agarro, güey. Pero, bueno. Quisiera estar haciendo una voz en la película. Así que... Pues vaya, güey. O sea, yo entiendo por qué lo aceptaron. Compré. Y pero también estoy del lado de... Tenía que contratar actores de doblaje y punto, güey. ¿Sabes? O sea, yo como espectador, actores de doblaje, güey. Como creador de contenido, invítame, güey. Hago una voz, no hay pedo, güey. O sea, les digo aquí, uno puede entender ambas partes, güey. Entonces, pues eso. Andrés Navi, ¿qué tal, güey? Andrés Navi dice también dos frases y como es un lego, se te termina valiendo verga, güey. Porque pues es un lego. O sea, un lego no tiene que tener una voz así, güey. Creo que es el personaje que ha hecho al que mejor le queda su voz. El de lego. Pero la verdad es que... A ver. No hubo muchos que me convencieran tanto, güey. O sea, y Barreche lo... Como que dije, es suficiente este vato. O sea, el vato es actor. Entonces, tiene las capacidades para... Y tengo entendido que Navi también estudió algo de actuación. Pero... Pero pues la mayoría no, güey. Entonces, les digo. O sea, yo entiendo. No debieron meter Star Talents para nada. No era necesario ni para vender la película. Pero ya que están ahí, no sé... Bueno, no digo no sé. Mejor dicho, se me hace exagerado menospreciar toda la película por estos vatos que hablan tres segundos, güey. Porque ha habido muchas películas donde ha habido Star Talents y jamás se han puesto intensos como aquí, güey. Y yo digo, dude, tiren parejo, güey. ¿Sabes? O sea, ¿por qué solo aquí? Tiren parejo, güey. O sea, si realmente les importa, ¿por qué nadie habló de los Star Talents que tuvo el gato con botas, güey? Que también suenan medio raro. O sea, la esta, Ricitos de Oro y Los Tres Osos suenan raro en algunas escenas. Nadie dijo nada. La gente se enfocó en la calidad de la película. Nadie estaba con Voy a la ver en inglés, güey. No. O sea, se enfocaron en la calidad de la película. Hagan lo mismo con esta. Es un movimiento comercial, güey. Que existe. Y que no lo van a dejar de hacer. Por mucho que traten de funar. No lo van a dejar de hacer. ¿Por qué sintieron que era necesario? No tengo idea. Pero esas son decisiones que no tomaron aquí en México. Seguramente, güey. Eso venía de ahí arriba. Y seleccionaron los países específicamente donde esto pasó. Hubo varios países donde hubo Star Talents. ¿Saben? Entonces, les digo, no sé. Siento que lo estamos haciendo demasiado grande de este pedo. Y yo entiendo cómo queremos espectacular Spider-Man. Ojalá le hubieran puesto un actor dedicado al doblaje. Me hubiera gustado. Digo, así como rescataron a Tobey Maguire y a pesar de que ya no estaba Luis Daniel, porque sabemos que está afunado el vato. Bueno, le pusieron a alguien a la altura, ¿no? Que fue Víctor Ugarte, güey. Y también me hubiera encantado que aquí le pusieran una voz dedicada, pero pues es que, a ver, realmente para esta película es un personaje terciario. Yo entiendo que para los fanáticos de Spider-Man este es para nosotros, güey. Es un... O sea, les digo, yo lo tengo aquí, güey. Aquí está espectacular Spider-Man junto a The Play 4, güey. Pero para esta película, pensando con la mente fría, es un Spider-Man de fondo. Que literalmente pudo haberle dicho solo perdón, Miles, y ya. O sea, lo metieron en una escena tensa, pero o sea, pensando con la cabeza fría no era... No es como para encendiar nada, güey. Si le hubieran puesto un protagónico, ahí sí ya estaríamos de a ver, a ver, a ver. No, aquí sí me pones un actor de verdad, güey, porque vamos a escucharlo hablar durante dos horas, no. Pero acá no, güey. Y está todo este debate, ¿no? Sobre los actores de doblaje, este... También luchan mucho por una oportunidad y demás. Yo lo comprendo, güey. Y por eso les digo, o sea, debieron contratar a un actor de doblaje aunque fuera principiante. Pero estas cosas pasan, güey. O sea, los StarTalents no los van a dejar de sacar. Entonces... Pues mi conclusión de esto es, banda, vayan a ver la película, güey. Me vale verga si la ven en inglés o en español, güey. Eso me vale madre. A mí el doblaje me gustó un chingo porque el 99% del tiempo escuchas a gente especializada en doblaje, güey. Entonces, no voy a hacer un berrinche por vatos que salen 3 segundos, güey. A pesar de que muchos realmente sí suena que son ellos y lo hacen mal. Por ejemplo, a mí la de Pipe no me gustó, güey. Y la de Juan tampoco me gustó, güey. O sea, por ejemplo, Pipe, pues es mi compa, güey. Estoy orgulloso de que haya podido llegar ahí. Yo quisiera también estar ahí donde él está, güey. Pero la neta, o sea, si es como que lo escuchas y es de dudes que es Pipe, güey. O la de Juan es de que dudes que es Juan. Y en mi opinión, güey, una buena actuación pues es cuando no te das cuenta de quién es. Pero es que también está la otra perspectiva, güey. Que ellos han dicho, güey, es que nos dijeron que habláramos como... O al menos Pipe dijo que a él le pidieron que hablara como... Como él. Entonces, pues es que tampoco es culpa de ellos. Así que la cantidad de hate que les ha caído se me hace incoherente, güey. O sea, no es un buen trabajo, pero es que no les pidieron un buen trabajo. ¿Quién era Gaby Mesa? No sé, güey. Creo que fue una policía. Pero no estoy seguro si la alcancé a escuchar. Pero, por ejemplo, eso es con ellos que tuvieron como un momento más pausado para hablar. Por ejemplo, Juan Guarnizo, neta... Todo el mundo en silencio y habla, güey. Y ese espectáculo en el Spider-Man lo volteas a ver. O sea, Pipe por lo menos agarró un Spider-Man que nadie conoce, güey. Entonces, por eso lo escuchas con esa voz y es como de... Ah, pues... Puede ser su voz, ¿no? O sea, no hay ningún problema, güey. Porque no lo conoces. Con espectáculo si te choca porque vienes de... Ah, dicen que Yuri Watanabe la acabó. Con Juan por si te choca porque vienes de espectáculo. Pero, banda, es que siento que no es para tanto, güey. O sea... Y lo dijo Carlos II, güey. ¿Los invitaron por sus seguidores? Pues sí, güey. No descubrieron el hilo negro, güey. Claro que los invitaron por sus seguidores. Pero, hermano... Por ejemplo... O sea, por Pipes de... Bro, es que el vato es muy fan de Spider-Man y el vato debe estar contentísimo con haber estado ahí. Y no arruinó nada, güey. Porque, pues, era un Spider-Man que no existía, güey. ¿Sabes? Perdóname por todo, Navi. Güey, esto está cagado, ¿no? Que ahora ya le dieron la vuelta y ahora ya resulta que Navi era el bueno, güey. Y, por ejemplo, a Navi también. O sea, le dieron una... O sea, creo que como Pipes les dieron versiones que no tenían... Con las que no tenías asociada una voz tan característica. O sea, yo creo que ahí fue el error de que hayan puesto a Juan como espectacular. De que no solo es una versión querida, sino que el doblaje, específicamente ese doblaje, a pesar de que el vato... El actor está afunado, es que todo el mundo lo quiere. Entonces... Pues eso, güey. Yo creía que Navi sería el Spider-Gato, güey. Yo siento que le quedó bien el ego porque como está chiquito... Fans de espectáculo era Spider-Man cuando esperan 15 años para volver a verlo y tienen... Y tienen la voz de Juan Wernice, güey. O sea, les repito, bander, yo siento que hicieron esto más gigantesco de lo que debía, güey. O sea, no era necesario mentar madres, insultar, güey. A ver, hay gente que ya, pues como no carburan bien en la cabeza, güey. Ya se van a quedar con lo que se plantaron hace dos semanas y como son ovejas que nada más repiten y repiten y repiten lo que dicen, pues van a estar en modo... No, güey, no. Estás mal, güey. Está bien, güey. Está bien. O sea, vayan a ver la película como sea, güey. ¿Ok? Si la van a ver... Si no tienen de otra y dicen... No, es que no hay... No hay en inglés en... En... Por donde yo vivo, hermano. Neta, los estos cuates no hablan nada casi en la película, güey. O sea, yo digo que nos deberíamos estar quejando cuando legítimamente le... Los pongan de protagónicos. O sea, si estuvo bien todo el tema también de que por qué no cobraron y demás. Eso sí se tenía que platicar. Pero bueno, o sea, repito, si no le quitaron el protagónico a nadie creo que no es grave, güey. O sea, es como parte del problemita, güey, pero pues no es grave, güey. Y al fin y al cabo esto va a seguir sucediendo. ¿Ok? Entonces, pues no sé. Lo importante es que están hablando de la película. De hecho, eso es lo que le importa a Sony, güey. O sea, Sony dice, ah, están hablando de la película, claro, güey. O sea, la banda se hizo tendencia tres días seguidos, güey, cuando anunciaron a los actores. ¿Y ustedes creen que la gente la va a dejar de ir a ver? O sea, la gente habla mucho. O sea, otra idea es que con Pipe. De hecho, mañana vamos a hablar con él. Mañana vamos a platicar con Pipe y con Arellano. Y pues nada, güey. De hecho, por ejemplo, yo a Pipe yo lo felicité, güey. Sí le dije, güey, al Chile, qué felicidades, güey, porque su chamba, güey, como streamer y en redes sociales, pues lo llevaron a ser un Spider-Man, güey. Y pues, dude, o sea, yo creo que toda la gente te dice, yo no lo aceptaría, güey. Es hipócrita, güey, de contestarlo sin estar en esa posición. O sea, hermano, si no has estado en esa situación, no puedes, no puedes ser sincero con tu respuesta, güey. En cambio, si llegas, si llegan y te dicen, yo al Chile sí rechezé este y este, es como de bueno, ya, ok. Pero tengo entendido que no ha habido nadie, güey. ¿Qué digo? Si se presenta, pues platíquenme porque no lo conozco. Pero según yo no ha habido nadie que haya dicho, ah, no, güey, yo no quiero, eh. No. Hermano, o sea, una película de Spider-Man, yo me aventaría, güey, si me lo ofreciera, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Qué te pareció el ex-Montier como el buitre? Pues más o menos, o sea, si hay momentos donde son así como raro, pero no me fijé mucho en su voz, la verdad. El Pipe dio risa, es que creo que en el momento, pues como era de comedia, le podía quedar un poquito la voz a Pipe, güey, porque pues al fin y al cabo ese men pues tiene una vocecilla como chilloncilla. Entonces, pues si es como de, a ver, yo sé que todos lo están comparando con el original, pero, pues a ver, el original también es un Star Talent, güey, porque pues es, es un productor musical, güey, ¿sabes? Y aparte, no sé ustedes, pero en inglés todo suena más, más grave, güey. Obviamente no tienen la misma voz, no son la misma persona, pero no es un Spider-Man importante, güey, entonces ahí creo que la decisión fue correcta. Nada más que creo que ahí es donde les falló, es, siento que fue con Juan, o sea, ahí sí fue de, güey, porque espectacular, güey, o sea, entiendo a, a Navi, ¿no? Que lo metieron como, como el Lego, y pues a ver, no sé ustedes, pero la única referencia yo que tengo de doblaje de Lego es, los Vengadores son excelentes para hacer un desmadre, güey, entonces, a ver, no es como que la vara estuviera acá, güey, pero con espectacular sí fue de, no sé si, no sé, quiero suponer que sí, si estudiaron a los Spider-Man antes de, de elegirlos, pero pues no, no, no lo sé. Dicen, la frase de Pipa hasta se hizo meme, dude, es que eso a Pipa le ha beneficiado mucho, güey, o sea, todo, todo el mundo está hablando, hay gente que ni sabía quién era, y ahorita ya lo conocen, güey, o sea, esto te beneficia muchísimo este tipo de cosas, porque sí, güey, te va a caer un par de hate, pero la gente se lo olvida en una semana, ya te dejan en paz, güey, además como realmente lo que hizo Pipa no fue lastimar a nadie, güey, pues, a la gente se lo olvida, nada más es como el coraje de, ah, no puede ser, él consiguió algo, güey, ya, pero ya más adelante pues ya es como de, ah, sí, güey, ¿sabes? Y así va a ser con los demás, a Juan, a Juan sí le va a caer un poquito más pesado, güey, porque les digo, se metió con uno que traía legado, güey, entonces yo creo que a él le va a costar un poquito más que lo dejen en paz y va a ser de que constantemente alguien le va a estar recordando, güey, arruina esto espectacular y que no sé qué, o por ejemplo, lo que no sabe, no sé si, no sé si Juan sabía esto, pero, espectacular Spider-Man se vuelve tendencia por lo menos una vez al año porque la gente quiere revivir la serie, entonces va a llegar a un punto en el que quizá lo van a estar molestando un día de la nada, nada más por haber hecho esa voz, güey, ¿sabes? pero pues eso, o sea, critiquen, critiquen un mal doblaje, banda, háganlo, no hay ningún problema porque ya es un producto terminado en este caso, pero repito, no, no vayamos a los insultos, güey, este, tampoco se lastimen ustedes, porque ustedes son los que terminan lastimados, güey, porque, no, es que no hay salas en inglés, güey, no lo voy a ver, güey, la película está cabronsísima, güey, con el 99% del doblaje especializado, entonces, no se hagan eso, banda, vayanla a ver, si tienen posibilidad de verla en inglés y no quieren el doblaje, váyanla a ver en inglés, güey, o sea, me vale gorro como la vean, pero véanla, güey, es una muy buena película, merece que la vean, el detalle de la animación, la forma en la que trabajaron todo, la forma tan meticulosa de los cameos, van, es que agarraron de aquí y de allá, no solo de películas y de series, o sea, hay de todo, güey, realmente estudiaron cabronamente Spider-Man, esta es la celebración de los 60 años del personaje, entonces, pues nada, Dicen, también nosotros mismos nos arruinamos la película y la experiencia, no sé a qué te refieres exactamente, no sé si con expectativas o algo así, entonces, pues bueno,